Saludos Muchas gracias Muchas gracias amigos Aficionados Avalonazos Nos da mucho gusto saludarlos En una transmisión más A control remoto Desde un restaurante Muy famoso Aquí en la colonia Lindavista En la mera avenida Lindavista Casi a esquina con Miguel Alemán Ricky Burger Ricky Burger Las hamburguesas Más sabrosas al carbón Aquí en Monterrey Nuevo León Están en la colonia Lindavista Avenida Lindavista Casi a esquina con Miguel Alemán Para si usted Quiere traer la familia Los amigos Queridos de la raza Compañeros de la chamba La novia La esposa Si quiere traer el matacuás Venga a Ricky Burger Le van a encantar Tenemos hamburguesas De todos colores Y de todos sabores Es decir Varias diversas combinaciones Y estilos Carne de res Arrachera Todo el carbón Ricky del tijo Ricky Burger La trompo Burger Las hamburguesas de pollo Riquísimas Tacos De arrachera De carne asada De trompo Gringas Piratas Escafechal Veo nomás La papa asada Gigante Que está degustando El licenciado Ángel Limón Plácidamente Para la familia Para grupos Parrillados De arrachera Por kilos Y un sinnúmero De platillos más Aquí en Ricky Burger Lo esperamos Todos los días A partir de las 11 De la mañana Cerramos hasta las 12 De una de la noche Así es que Dese la vuelta O llámenos Tenemos servicio Servicio a domicilio Pues ahí Que les ofrezco Teléfono Servicio a domicilio Una hamburguesa Al carbón Deliciosa En Ricky Burger Llámenos Se lo recomendamos Ampliamente Teléfono 83 77 97 37 Y 83 79 61 02 Teléfono De Ricky Burger Dámese Caballeros Que soy Tenemos una noticia Hay varios temas Que tratar La cuestión esta De que Ya los rayetes Echaron Para atrás Echaron La cuestión esta De la decisión De que No querían Que ninguna camisa amarilla En el estadio BBB AXY Y Z Por la cuestión Del clásico Y siempre Dijo mamá Que no Mi mamá Dijo que siempre No Atrás Los fuimos De decisión Y pues Toda la raza Amarilla Que puede Hacerse De un boletito De un abono De columpiarse Por ahí De derecha De la flecha Pues va Para adentro Y el que no Pues va Para afuera Así de sencillo Es el estadio De ellos No crean Que los van A recibir Como Con bombos Y platillos Así Van a exigir Que su boleto Su pase Su pase Su abono X El asunto Es que De todo modo La decisión Que se pusieron Sus mollos Y que no Entra nadie Y que se que Para evitar Verón Que ciertamente Cosa que Yo veía bien Pues siempre no Verdad Y puede entrar El que se linche Siempre y cuando Traiga su pase Su boleto Su ticket Su agua Todo derecho Esa es una La otra El equipo De las águilas De la América Fíjate Mañana viene A enfrentar Al Botterrey Wey En la semifinal De la copa De fútbol mexicano Parece ser que Ya no hay boletos También Wey Y quieren venir Varios razas De las Américas De la América De la porra A ver como le hacen Pues la América Acaba De anunciar Agárrense Esta es una nota Primisa De balonazo Señores Estaba diciendo Que cueste Lo que cueste Tope Vendetope En la América Quiere los servicios De Nico Castillo El goleador Pues del equipo De Pumas Que Pues ha tenido En esta temporada Sus altibajos Lesiones Sí Expulsiones Ha metido Sus golecitos De que es un Goleador Es bueno Es decir De buena calidad Si no es Que lo quiera En la América Wey Piojo exige A Nicolás Castillo Para que de Pumas Brinque a las águilas Y se va a armar La gola Wey Porque si Pumas Le vende A este jugador A la América Y Pumas Anda en Pinole Pues imagínese Como se va a poner La hinchada De una mitad Con esas decisiones De sus dirigentes Otra noticia El Chucky Lozano Casi 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 La próxima temporada El año que entra Al Manchester City Vean este El Chucky Lozano Wey Un arquivo Parece lagartijo Y chica Jugando ahí Primera Este está donde Le daba El famoso Irvin Lozano Chucky Que Pues hay que decirle Buen jugador Libianito Libianito Jugador Caracolero Desequilibrante Y que Ha sido artífice De salvarle El pellejo En la gira Esta reciente Al señor Osorio Porque todo el mundo Esperaba Que México Iba a goler Anticolor Y que Polonia No agarra Las orejas También Y papas Isoción Ya acabó la Isoción Ya está listo Ahora sí Para que vengan A recoger Pues el platillo Voy a ver Los utensilios Donde usted dispuso Sus santos Y sagrados alimentos Vamos a creer Si usted quiere Echarse una llamadita Tenemos un teléfono Disponible Con todo gusto Le vamos a atender Su llamada 83 77 95 73 O El otro puede ser El que esté desocupado 83 79 88 39 Tenemos una visita Pero antes El licenciado Ángel Limón Eliminado De la Copa del Mundo Junto con su escuadra Azurra Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Toda la gente Toda la raza Aquí en Ricky Burger Y si una rica Deliciosa pata Que me acabo de Aventar Rica y deliciosa Saborosa La recomendamos Aquí en Ricky Burger Y bueno A lo nuestro Fútbol Mañana El Monterrey Se la juega Toda contra el equipo Del América Necesitamos ganar Para que asegure la final Ante el equipo De Pachuca O Atlante Uno de esos dos Así es que mañana El Monterrey va a salir Con todo En busca De un triunfo No hay excusas Para el Monterrey Que faltan jugadores Ese no es problema De la visión Mohamed El fue el que planteó Este equipo Y bueno Vamos a tratar De conseguir La victoria Mañana No hay empate Porque si no Hay penales Así es que Mañana Lo más importante Es Monterrey América Y ya después Hablaremos De aquellos vatos Que ya van a entrar Ya le dejaron entrar Los malos Que no hay boletos Ya Pobrecitos Pues si Es cierto Ya autorizaron La entrada libre Pero a lo mejor Los revendedores Son los dueños De 5 y 10 mil boletos A ver que les quiere Pues te va a costar Un ojo en la cara Parece que hay llamada A tu presentar Al arquitecto López Buenas tardes A sus órdenes No me quiere No me quiere Siempre Mira más que siempre 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 Tienes un ojo en la cara No me quiere directivo Jolandej, praticamente directivo Jolandej que la de Los Rayados porque no suscujutaron los proชitularon 8 que paso? peganle peganle a rey tu eres muy... muy este mmm... en... Central, en el web, a ver qué opinas de la verdad, de la verdad, de tu conocimiento. Bueno, pues dice que no chille, no me quiera, nos diera chance, hombre. Pero bueno, hombre, Juanito, la paz, gracias. Arquitecto Alberto López, aficionado tigre, voy a decirte aquí en el... ¡Ay, qué lugar! Me da gusto saludarlo. Hombre, el gusto es mío, estoy dejando tiempo de poder disfrutar. Maestro de maestros del rating, ya tenía ganas de venir aquí a saludarlo. De este mequetrefe ni hablemos, francamente, que ahorita se dedica a lo suyo, ¿verdad?, a comer su papa, bien a gusto. Estamos aquí saludando a la banda, pasé rápidamente a poder saludarlos a ustedes y compartir un poquito de lo que es el fútbol, con un régimen montano. Yo, francamente, saludo a la directiva del Monterrey, la felicito por la decisión que acaba de tomar. Creo que ha sido la manera más alomónica de poder calmar las aguas, de no enemistar y no hacer más encono en la afición de Tigres y de Monterrey. Creo que eso es lo mejor. Hay que recordar que lo más importante es que el fútbol se vive en familia. El fútbol se conviva de la manera más sana y más posible. A fin de cuentas, es un juego. Es un juego. Y hay que recordar, como decía el buen Fernando Miguel, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y es por eso que hay que darle su debido nivel, su debida estatura. Yo vuelvo a saludar a la directiva del Monterrey, que bueno, la felicito. Pero también, como comentaba Tres Randalinas, también tengo que reconocer que en el 2015, incluso antes, hay que recordar que los Tigres hicieron lo mismo con el Monterrey. Y de eso no se dijo nada. Yo, siendo Tigres, lo reconozco. Creo que en ningún momento debe ser así. Creo que para eso existen las rivalidades futbolísticas, las rivalidades de equipos. Existe la guasa, existe la carrilla, pero que de ahí no pase. Yo hago un exhorto, un llamado a la afición, para que lleguen la fiesta en paz. A fin de cuentas, es un juego. Que nuestro equipo favorito gane, adelante. Si no gana, hay que aguantar la carrilla, pero nada más. El arquitecto Alberto López es amigo de allá, de allá, desde que surgió de los nazos, desde aquellas megatónicas reuniones con don Mario Quiroga, aquí está las Quirochas. Mario Quiroga, que Diosito lo tiene, lo tiene su santa gloria, ¿se acuerda? Como no, fui a aquellas primeras, incluso controles de motos que hacían en Apsa, allá en San Nicolás. Fue de los primeros que me gané aquellas gorras que hacían los señores, por cierto, de excelente calidad. Me acuerdo de aquellos años, y ahí conocí a grande gente, a Legrónico, a Jacinto Stéder Macoy, a el Padre Amaro. Inclusive yo conocí a varia gente que ya no, pues que ya no está aquí. De hecho, me encontré con los antiguos que ya no está dueños de secretos, y a verdad eso me sorprendió a mí. Yo no sabía que ya no estaba el señor, conocía a Buen Piro Pérez. Y conocí a tanta y tanta gente, que ahorita no se me viene a la memoria, pero que les mando un gran saludo a todos. Dice yo, ya se nos han adelantado varios, que ya los pilotes andan sobre Miguel el Puerto, pero, cruz, cruz, que se vaya el diablo, y llega Jesús. Dice yo, limón, antes de ir a la pausa comercial, o sea, llamadita, me avisan, 83, 77, 95, 73, y 83, 79, 88, 39. ¿Listo el equipo del Monterrey para avanzar a la gran final, o va a estar grueso? Eh, no, 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 como lo dije, no hay excusa para que el equipo del Monterrey saque mañana la victoria, y avance a la gran final, y se va a posponer, yo creo que hasta después de la liguilla, no sé, porque por ahí gana el Pachuca. Pachuca se va ya al Mundial del Club, pues se va a suspender, eh, la final sería como el 23 de diciembre, compadre. Eh, excelente, pero el equipo del Monterrey, vamos a tener ahí dos finales seguiditas, primero la liga y luego la copa, compadre. ¡No te ríes, güey! ¡No te ríes, güey! ¡No lo hago, la envidia! ¡Hay amada o mejor, güey! Tenemos una llamada con un chiquito, que me pongas, con eso entiendo que hay amada, nomás deja que termine el asertivo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡A sus órdenes! ¡Como tal, Vicky! ¡A todo pescante! ¡Oiga! ¡Está en Ricky Burger! ¡Buenas tardes! ¡No te ríes, eh! ¡Doblarlo en la marisa! ¡Doblarlo en la paneta, no te ríes, eh! ¡Y así lo van a doblar mañana, un 20! ¡Totras de la margarita también! ¡Sí! ¡Y las se avisa hasta el sábado! ¡Y las internet le van a temblar el sábado! ¡Sí! ¡Oye! ¡Se van a doblar por todos lados! ¡Buenas tardes! ¡Como tal! ¡Como tal, compadre, el equipo de Monterrey, por todas las caridades de la elección que tenemos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! a la boda, porque es muy difícil creo que van a perder, a la boda 50, 50 niños por ahí con su familia, ¿está bien? ¿está bien de acuerdo? esto es fútbol, esto es espectáculo, queremos convivir con la familia, ¿como hay bien? con los amigos, con la baza, ¿quién no tiene un amigo o una mía? sigue el compadre, estáis gracias a la fecha, oye más, que no haya llorado a mí muchas gracias, mi señor, el limón, me llegó la noticia de que en Puyos Vidaurri, el pollo que me gusta más a mí, ya están los pavos grandes, con estos nutritivos para que usted vaya y compre 1, 5, 10, es lo que quiera para estas fiestas que vienen así es, ya está, ahí los pavos listos para este diciembre, compadre, todo el rato, toda la gente las empresas, para que les regales a sus empleados, compadre, toda la navidad regales un pavo de Puyos Vidaurri, compadre, te decimos cómo el procedimiento para que les des un un vale por un pavo, compadre, tú vas ahí, liquidas en Puyos Vidaurri y se les vas ahí a tu gente a tus empleados, ellos vienen y recogen el pavo, compadre, así es que Puyos Vidaurri ya está el pavo para esta navidad, compadre, no te la pases sola y también me dicen que la gente que le encantan las fajitas de pechuga, de pollito, de Puyos Vidaurri, riquísimas las fajitas también tenemos para vender parrilla, para vender por piezas, por kilos, por cajas o por toneladas las fajitas de pollo, de Puyos Vidaurri, únicas, inigualables e incomparables claro que sí, la fajita, la fajita, compadre, ¿quién no la ha probado esa rica y deliciosa fajita, compadre, en Parisada, tú la probaste, compadre? sí como no, ayer tuve la oportunidad de andar por ahí, te saludé, excelente, excelente calidad y precio de ahí de Puyos Vidaurri claro que sí, y este próximo, buen fin, compadre, en Puyos Vidaurri, buen fin, compadre, este viernes, sábado, domingo, compadre y los esperamos toda la raza, ahí búsquenme, yo le doy el precio muchas gracias, antes de ir a la pausa, toca pausa, súbele así, ya toca pausa, ahí vamos, pero antes, permítame decir que Soporte Rodríguez, el rey de los soportes es una empresa seria, súper líder en ventas, en soportes para pantallas, plasmas de televisión y el CD, el CD y el CD, plasmas, fíjense, soporte para su televisión, pantalla de plasmas chica, mediana, grande y grandetota, tenemos todo el soporte indicado, lo asesoramos, le decimos este soporte resistente, de gran calidad, que dura toda la vida, es el que le recomendamos para su plasma, para su pantalla, instalamos en toda el área metropolitana de Lunes en Vida, hasta las 11 de la noche, lo asesoramos, le decimos, ya repito cuál es el indicado, los tenemos todos, así es que llame a Soporte Rodríguez el rey de los soportes, 18, 15, 11, 71, 18, 15, 11, 71, llame de parte a Balonazos y vamos, les instalamos, de lunes a domingo, hasta las 11 de la noche, seré, pausa, nos quedamos aquí, Enrique Borger, en esta transmisión en vivo y de todo color, por Balonazos TV dice, señor Limón, está el arquitecto Alberto López con usted, con nosotros, viene el señor en esta ocasión, no solamente a saludarlo, sino a decirle en su cara, que Tigres, Tigres va a quitarles el superliderato el próximo sábado, Tigres va a ser el superlider, el nuevo superlider, pues para él en la liguilla, los va a mandar de segundones, y luego si nos encontramos en la liguilla, el juego de la gran final, allá, pues ya está hecha la calabaza. Así es, bueno, primero que nada, antes de hablar, yo creo que tiene que ganarle el equipo Tigres no tiene de otra, compadre, el empate deja al Monterrey como superlider, la victoria por mucho más, así es que Tigres tiene que seguir a ganar, compadre, y eso que le dice al Monterrey, que lo ataquen, atácame, atácame, para descolgarte con pavón, por el mori, por ahí, así es que, eso que queremos, que vayan y nos ataquen, no se vayan a rotonear, compadre, vayan y ataquen, no sean cobardes. Oye, arquitecto, yo creo que la estrategia del Tuca es muy clara, una feria de goles es la que vamos a hacer ese día, estando ahí con el Monterrey en casa, y más aderezado a lo que ya ha pasado ahorita, que si entran, que si no entran, que si van más Tigres, que si menos Tigres, eso le va a dar aderezo, y estoy seguro que los Tigres del Tuca, los Tigres campeones, van a dar la voltereta. Claro, tengo que reconocer, siempre y cuando el Monterrey, también tengo que reconocer que siempre y cuando el Monterrey no venga embaladito del triunfo con el América. Si viene embaladito, yo tengo que reconocer que ahí en ese aspecto, ellos llevan la ventaja, porque... Espérate, espérate, ¿te estás asegurando, Ravete, que es un triunfo sobre el América? ¿Te estás asegurando? Acabo de decir que va a llegar embalado, llega embalado si acaso llega a ganar, si acaso llega a ganar. Si no gana, nomás de las orejitas y hay papá, eso sí te aseguro. Si Monterrey no le gana a la América, vengase Vicente. Y al Emoque no le guste que lo hagan las orejas ayer en Suecia. Fíjate que ya sería mucho si Monterrey, Italia no calificó, y luego Monterrey tiene con América, no creo que sea el tercero con Tigres, de veras, yo ya no saldría de mi casa el domingo, Rosa. Y toda la raza, todos mis amigos, ya pueden ir a la carne asada, todos los Tigres, tienen su camisa, ya dieron chance a que vayan. ¿Y eso qué? Para que vayan, pues no querían ir, no los dejaban entrar, con la camisa de Tigres. Ya pueden ir, Rosa, todos los carnes asadas. ¿Qué tiene que ver con su carne asada? También los cortaron ahí, güey. También los cortaron, los Tigres no los querían, ahí en carnes asadas. Ya pueden ir, compadre. Agarra el micrófono, tantito. Así es, ya pueden ir, compadre, toda la raza, primos, carnales, amigos, vayan, llérense su camisa de Tigres. Ya dijeron que sí, siempre sí, para que vayan llorando, tú, güey, deprimado. Nadie estaba llorando, simplemente era discriminación, pero lo vuelvo a recordar, como dije hace rato, también los Tigres en su momento lo hicieron, y de eso no se publicitó nada. Hoy hay más redes, hay más Facebook, hay más Twitter, hay más todo, y efectivamente, sí se hizo, sí se magnificó, pero los Tigres empezaron, y lo dice un Tigre, un Tigre de corazón, que también le hicieron esa discriminación al Monterrey. Pero no importa, esta es otra historia, esperemos que el domingo, mis Tigres campeones, por un punto, y no crecieron, esa gran ventaja que tenían, de 10 puntos, 20 puntos, imagínate, hoy estamos solamente a 2, 2, 2, 2 puntos. Se pueden ser 5. ¿Qué se puede? Claro que no. Si ganamos a 5. Gracias. Ambas y caballeros. Ambas y caballeros. Se cortó, ¿qué? Despídese, güey. Bueno, 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 bueno. ¿Está jalando? Ah, está bien. Muchas gracias. Ya estamos aquí en Ricky Burger, las hamburguesas más sabrosas en Monterrey, Nuevo León. Ya se los he dicho, están en Ricky Burger. Linda vista, venía, linda vista, casi a esquina con Miguel Alemán. Venga a disfrutar con la familia, con los amigos, las hamburguesas riquísimas. La Ricky Burger, Ricky Voltijo. Trumpo Burger, hamburguesa en carne de res, al carbón. Arrachera, hamburguesa de arrachera, al carbón. Tenemos más combinaciones de estilos de hamburguesas, le van a encantar, y los tacos de arrachera, de carne asada, trompos, piratas, gringas, campechanas, deliciosas, papa asada gigante, arrachera, parrillada, arrachera por kilo, y una gran variedad de platillos aquí en Ricky Burger para toda la familia. Dense la vuelta todos los días, a partir de las 11 de la mañana, aquí estamos, en Ricky Burger, mi estimado Javier Guerrero Luna, le vamos a cantar las mañanitas a un buen amigo, un de las mañanitas, ahí van, para mi compadre y gran amigo, Ernesto Bustos. Uh, durante todos los días, a partir de las mañanitas, ahí van, para mi compadre y gran invasión. a felicitarte, digan que tú naciste, nacieron todas las rosas, y en el último cantaron los marianitas son para un buen amigo, Ernesto Bustos, que viene siendo de los más chavos de la familia Bustos, Raúl Bustos, Pancho Bustos, Jorge, Ramón, Rafael, Florindo Bustos, Limón Bustos, todas las rosas Bustos están de planes, porque el chiquiringo, porque se ve chavo, cuarenta y un años cumple. Así es, felicitaciones, compadre, a todos los Bustos, a la Titanic también. El año crítico está llegando, se va para allá, o se mete para acá, póngase a usar Ernesto, ah, nos invita, güey, sí, guau, es tan fácil que yo pueda asistir, pero es el espacio al costo, ahí en comercializadora, industrial, Bustos, que está saliendo su comercial, ya lo están, debe estar saliendo el comercial programadito, de comercializadora, industrial, Bustos, pues van a ser, me dicen que un borreguito en la griega, güey, ¿eh? ¿Cómo ves? Y si falta, van a ser, ¿cómo se llama? Un chivito, esos, este, al pastor, cabrito, sus frijolitos, hombre, la cerveza, güey, andan surtiendo ahorita todo el asunto, para que después de las siete y siete y media, le caiga el licenciado. ¿Pero dónde no te da la edición, güey? Avenida Las Torres, avenida Las Torres, de acá, eh, la fe, ¿te acuerdas? Ah, acá, la fe. Donde está Tortillería Estrella, güey, adelantito para la suerte de eso, Walmart, más o menos en la cuadra. Yo llevo las tortillas, está bien. Está bien, güey, para que le caigas. ¡Felicidades al resto! Y saludos a Raúl, a toda la raza, Bustos. Ellos son, vienen siendo, tengo entendido, su papá, era hermano, algo así de aquel gran jugador del Cruz Azul, güey, Fernando Bustos. También, Bustos. Sí, güey. A ver, ¿le ves? Y creo que de la Sonora Santanara, güey, José y Juan Bustos, los cantantes. Oye, ¿de la Sabrina, no eran? ¿Prieto? No, no eran familiares también de la Sabrina. ¿De quién? De la Sabrina. ¿Y eso por qué? Pues, estaba bien, Bustos. ¡Saludos a toda la raza! Señoras y señores, el arquitecto se tuvo que ir a jalar, pues, que se voló una hora de la chamba. Y aquí estamos con el licenciado Limón. Si hay llamadita, nos la pasa, con todo gusto le atendemos. Teléfono 83-77-9573, 83-79-88-39. Nos echa un pitazo y con todo gusto, pues, hacemos comunicación con la raza. Aquí, aquí, Enrique Borger, las hamburguesas más sabrosas, aquí en la linda vista. Y sucio, Luis Bor. Pues, oye, chaval, le tocó al Bustos Rey un cierre ciclónico de temporada, porque, pues, estaba dejando igual. ¿Cómo le fue el último partido? 1-1 con Torreón. ¿Y el penúltimo? 0-2 con Lobos. Lobos, o sea, no ha ganado, güey, ya desde hace rato. ¡No ha ganado! Viene el América mañana, final, no, semifinal, y luego el clásico, güey. Así es, oye, es un cierre ciclónico, como dices, y es que es un momento en que los jugadores se empiezan a conectar. Ya que ya después del clásico viene la liguilla, compadre, que es lo más importante. Y ya esperamos tener el cuadro completo. Este, contra el América, tenemos muchas ausencias, no es excusa. Y en el clásico, pues, bueno, vamos a tener dos o tres ausencias, pero tampoco es excusa. Ya, somos locales, hay que salir a ganar, compadre, el Monterrey lo hizo a su himno, hay que salir a ganar respetando al rival. Así es que, bien, vienen todos los partidos sabrosos que vienen, América y luego tienes, y luego la liguilla el miércoles que viene, compadre. Sensacional, ¿no? No, de aquí hasta Navidad, compadre, yo no descanso. ¿Qué espera el licenciado Limón de sus rayadetes? A ver si le levantan la moral, porque ya no era todo cabajeado, a raíz de que la selección italiana le echaron un pajurete del Mundial de Rusia. Oye, a propósito, güey, parece que hubo bronca en serio allá en el país de la bota, güey. La gente se salió a las calles, güey, y se armó el tracatraca en la madre. Así es, estuvo gruosa la bronca allá en Italia. Como dice, estuvo la gente con pancartas, muy molestos con el técnico Ventura. La verdad es que decepcionó. Por mí, está bien, está bien que no vaya, porque realmente el fútbol que estaba mostrando mi selección no es de un nivel mundial. Así es que mejor preferimos no ir, compadre, dale chance a los demás, que vayan a hacer el ridículo como los de aquí de México. Y nosotros quedamos en casa, compadre, va a haber una limpia increíble. En toda la federación italiana, compadre, van a correr al presidente, van a correr al subpresidente, al barrendero, al que lava los carros, va a haber un corredero de gente allá de Italia. Pues van a empezar contigo, güey, porque lo salaste, güey. ¡A llamada! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Sí o no? 83, 77, 95, 73 y 83, 79, 88, 39. Si gusta comunicarse, vean sus comentarios, lo tenemos. Estamos transmitiendo control remoto desde Rueca Única. Aquí en la producción, el ingeniero Santiago Reza Baríes. Allá en cabina central, el ingeniero Francisco Javier Guerrero. Ahí va la llamada. ¡Buenas tardes! ¿Qué pasó? Me están vacilando. Bueno, vámonos. Hoy, bueno, este fin de semana ya es la última fecha. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a quedar de luna a noche? Ay, cabrera, yo creo que no hay duda y grávenlo, por favor. Primer lugar, en Monterrey. Gama de Monterrey 1-0. Puedo de penal discutido. Hay bronca, hay pleco y de que no puede, que sí puede, que puede, que puede, que puede adentro. En nadie. Queremos con un penal discutido. Acabo de decir que ya no hay mucho. Y luego, este, segundo lugar, porque lógico va a seguir. Segundo lugar, Tristez, cabismacos de no haber conseguido el objetivo de ser el superlíder. Y luego, ahorita, agárrate, va a la América, para mí, en América. No sé, en León. Cuarto. En América, tercero, luego en el cuarto. Agárrate el Atlas. También se mete ahí entre los primeros del Atlas. El Coluca. Cruz Azul, califica, güey. Y la duda, la bronca es Morelli en el caxta. ¿Dúrgues yo estaba acá, güey? ¿Dúrgues yo estaba acá, de acá, de acá, de acá, de acá? ¿Por qué entras? La muy evidente, si sabes qué debe. La muy evidente, sí. Pero dice que pronosticó que el Cruz Azul, si va a pasar, güey, y va a ser el campeón del fútbol mexicano, güey. ¡Ah, sí, gracias! Ah, digo que sí va a pasar el Cruz Azul, pero ya va a ser campeón. Pero es bien difícil y complicado, porque ahí está el equipo de Montalegre de Superlíder, y es el que va, es el favorito para ser el campeón, por ejemplo. Pero, ahora sí, ya me dijo más o menos quién pasa. ¿Y el postra qué en el Porto es el final? Ah, bueno, ese sí es la posición más difícil. Pero, con Montalegre de Primero, es el último lugar que viene haciendo el Coluca. ¿Vos van a tocar el Coluca? Aquí le va a tocar el Cruz Azul, creo. ¿Vos van a tocar el Cruz Azul, sí? A Montalegre le toca el Coluca, aquí es el Cruz Azul. En América le toca el Atlas y León contra Morelia. América va a terminar de aquí. Digo, ¿el Atlas, qué es esto? El Atlas. Ah, no, Sexto. Ah, o sea, Leon Morelia, cuarto y quinto. Cuarto y quinto, yo Morelia van a dejar de acá. Entonces, en la casa, ¿es el que estás echando fuera? Claro, claro. ¿Morelia? Morelia queda quinto contra León. Ah, güey. ¿Y luego pasan? Yo pasan al asignante, pues, lo que coge el Montalegre. Pasa... ¿Puedo decir? Ah, tú, si, ¿es el chigueres? Es que chigueres, ¿eh? No, te estoy pasando al asignante como al asignante, güey, que dice que el cuadro está aquí. Ah, sí, ahí dice que conviene, güey. Oye, vamos, vamos, en la pausa, disculpado. ¿Qué hay? Pausa. Vámonos en la pausa, perrates, por fin, los llorrajes. Sucursal, Eloy Cabasuro. Estaremos todo para el agilero, todo para el salvador y para el público en general. Abierto los 365 días del año. No cerramos ni un solo mayoría, visitos a la entrega de comunicación. 5.029, Polonia Escó. Ah, ciudad de Guadalupe. Surtimos ustedes al mesir, le llaman los 83, 93, 19, 85 y 83, 93, 19, 86. Surtimos ustedes al mesir, que nos está escuchando y viendo a través de nuestro canal. Balonazos TV. Bueno, queremos informarle que ya está todo hecho, dicho, organizado. Como dicen, pues estamos preparados para la próxima posada de Balonazos, que se va a llevar a cabo el viernes 8 de diciembre próximo. A partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente. Bueno, se está convocando a este evento a través de Balonazos Relax, el Facebook oficial de Balonazos. Balonazos, se ha notado que es una buena cantidad de personas que les estamos señalando que tienen que, si quieren, asistir a este evento, si gustan, acompañarnos. El programa va a iniciar la posada con el programa en vivo. Vamos a estar por radio, por televisión, en internet, por ser esta ocasión. En Gávila's House, Las Puentes, en calle Montelipo, 1105, Colonia, Balcones de Las Puentes, en San Nicolás, contra esquina de la iglesia San Jorge. El cover, o la cooperación es de 200 pesos por persona, que incluye una cena deliciosa de pisados, vallos y cazuelas. Alitas, picocitas de pollo suibarro, gracias a la pollo de Felipe. Vamos a ver botanita, cerveza, 5 cervecitas, de botella de media, música, caroques, un ambiente padre, por solamente 200 pesos. Es conveniente que usted pague, se anote, reserve, en Gávila's House o en balonazos en la cabina, cuando estemos cerrados en el busque, y haga su aportación, porque el día del evento ya va a subir a 250 pesitos. Así es que se ahorra, pues un tostón, si se anota antes. En los organizadores, Gávila's House, Las Puentes, coordinado con balonazos. Así es que muchas gracias por estar metiendo, ahí los esperamos el próximo 8 de diciembre. La poza de balonazos, convivencia, exclusivo caballeros. Y el viernes, la pegue de balonazos, como todos los viernes, 5 de la tarde, en el mismo lugar licenciado. Claro que sí, ahí estamos, ahí vamos a estar. Y este, mañana miércoles, Rosa, voy a invitar a toda la gente a Puey Vidaurri, para que prueben la deliciosa costilla de cerdo Vidaurri, compadre. Este tiene 3 días de fresquecitos que la sacamos a la venta. Ahí, ve y disfrútela, compadre. Costilla de cerdo Vidaurri, bañada con salsa barbecue, compadre. Unas tortillitas deliciosas, de verdad, la recomiendo, compadre, para que la raza vaya y la pruebe, esta rica y deliciosa costilla de cerdo Vidaurri, compadre. Las invitamos, Riz Cortina 620, Cruz con Conchayo, también una hamburguesa. Para llevar. Por favor, una hamburguesa, por favor. Este, por el Vidaurri, Riz Cortina 620, Cruz con Conchayo, compadre. Toda la raza, ahí los esperamos mañana. Mañana, mañana, ahí a mediodía, vamos a comer con ustedes. Muchas gracias, saludos a Felipe, que ya en Pollo Subiurri tiene pavos para estas fiestas de Navidad. Pues, olvídense, grandes cantidades de pavos nos llegaron en Pollo Subiurri, el pollo que más me gusta a mí. Ahí en Riz Cortina 620, acá se estima con Conchayo, Colombia, Victoria. Vamos a entrar en radio también, ya estamos en Malonazos TV, ahí está. Vamos a ver si están jalando la transmisión, o hay que comunicarse nuevamente. Por teléfono, no, yo creo que sí. ¿Por qué se corta? Le corta la idea. Ya estamos, ya estamos en esta transmisión desde Ricky Burger. No compre por comprar, le digo a toda la gente que requiere su pantalla, su plasma, su televisión, un soporte, para que no le tenga ahí, pues, en alguna mesita, en algún silloncito ahí, arrumbadito, al alcance, al paso de los chamacos. Pues, van a chocote, van jugando y, vamos a decir, dejar caer en la pantalla la televisión y se quiebre valiendo el brinco. Entonces, vaya con la experiencia, compre calidad el soporte Rodríguez, no compre soportes de plástico, soportes de plastilita, de huele, chafos. No señor, no le duran y si gasta, entonces mejor invierta bien y compre la calidad del soporte Rodríguez, el rey de los soportes, que tiene para todos los tamaños y varios modelos para sus batallas, plagmas, chicas, medianas, grandes y grandes de todo. Llámele a 1815-1171, es el teléfono de soporte Rodríguez, el rey de los soportes, de parte de Valenazos, previa cita, lo atienden. Instalan todos los días hasta las 16 de la noche, hasta los domingos, 1815-1171. Hola, Marita, buenas tardes. ¿Dónde? Una pregunta. ¿Sabes? ¿Cómo ando diciendo que se están dando a las elecciones chanza, por eso no van a ir a Italia? ¿Eh? Entonces, ¿qué va a decir el jueves ahora que pierdo con el América? Que le doy el canto de América, y luego cuando pierdo el sábado con los tigres, también quieren el canto de los tigres. ¿Eh? ¿De cierto? Que se esté buscando ya, mejor, otra samba, porque ya contra el seguidor de los rayados, que va a que se, que adivine la suerte o algo, no sé. ¿Eh? Que ya busques este otro equipo, que seguidor de otra, no sé, de básquetbol o algo, porque eres el salado de Italia, y que rayados va a caminar mañana y contra tigres el sábado. ¿Cuál es el salado, compadre? Pues como ahí no le dijeron nada, o sea, severa, no son tontos, no son tontos, no son tontos, no es chiste esto, compadre, son mentiras eso, eso lo trae la funda a las amas, compadre. Italia, cuatro veces campeón del mundo, y Monterrey, siete campeonatos, compadre. ¿Hayas del marquín? ¿Pandre? Sí se acuerda cuando pidió los rayados contra el Toluca y contra el Puma, yo pude hacer esa vez a los dos partidos, si viera, cómo empezamos, y con los delitos, ¿eh? No los conocía, es más, yo los tenía primos de ahí, ni los conocía. Ah, bueno. Los llor y llor. ¿Ah, sí? ¿Eh? Es cierto, eso sí, no sube. ¿Y oye las campanas al aire? Pues este limón es un psicónomo, decía que y tal, y que la madre ya está por fuera. Y tal, dice, dice que el Monterrey, que el Oroga, ahora que es, que es el Perlín, y se lo van a anchurizar mañana. Que se acuerde tardito, que se acuerde tardito, que se acuerde que los señores que siempre al último entre los clubes son campeones. Es cierto. ¿Para qué quiere ser el Superlín? No, prende el limón. Es el que no hace nada. Él sabe perfectamente que diciembre es tigreo. ¿Quién dice? Que vale es campeón. Mentira. Hoy cambiaste diciembre, se convierte a soy blanco, compadre. ¿Eh? Es como limón, con florito. Ya merito, anda, limón con florito. A ver si hubiese por siempre. No es así. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Amables, estamos anunciando la posada de Balonazos, viernes 8 de diciembre. Me gustaría a usted asistir, va a ser en el restaurante Abner House Las Fuentes. Informes, llámenos 818-252-2031. O métanse al Facebook, Balonazos de like. Y para adentro, que está sonando, el cero va a ser 200 pesitos. Incluye la cena, deliciosas, becuelas, de rico. Alitos, becocitos, de todos y de ahorro y de pernita. Cinco cervecitos por persona. Solamente va a pagar usted 200 pesitos de cooperación hasta antes del mero día del evento. Si usted dice, yo voy, el mero día se rima a 2-2-150 pes. Y es que mejor va a ser de este tiempo, seguro el lugar. Así es, así es. Así es que ahí está ya el juego de Monterrey y América mañana. Hola, compadre, y aquí no existe, como dice el señor, que habló, no sé quién era, la tal no existe. Yo creo que Monterrey ha trabajado bien en esta temporada. O sea, ha demostrado que van en busca de este campeonato anhelado. Que Antonio Mocamézco le quieren traer a la afición. Y yo espero que este diciembre se quede atrás todo eso del 92.43. Y que diciembre es de los tigres y que hay sabón y que la madre. Ya, vamos a olvidarnos de todo esto, compadre, diciembre. Al levantar la copa, ve, primalmente la copa, se liga, compadre, y luego seguidita la copa de la copa. Así es que, dos copas, como lo prometí. Yo le dije dos copas y van a ser dos copas. Este diciembre, compadre, es que ríes, güey. Mira, güey, tú dices que van a ser los dos. Yo, mira, tienes dos obstáculos ruesos, güey, para agarrar primero la copa. Esta, Copa México. Es Águila, y luego Cincho, el Panchoquita, güey. Yo creo que lo planteo, güey. Entonces, Estefante, todavía hay camino largo por recorrer para ser que, pues, de copa, güey. Que es la, supuestamente, eh, la copa molera, güey. Y luego viene la liguilla, güey. Donde el ocho, el mal debilucho, güey. Si quedas tú primero, vas a tener que vencer la maldición, güey, del culo al lugar. Lo viven echando, güey. Y luego, si llegas de bamba a pasar en la semifinal, pues, el rival va a ser durísimo. Y la final no se diga, o sea, te falta un friego y diez costales, güey, para que seas campeón de corrido en un torneo. Fíjate que esto lo dije desde la jornada uno, compa, y ya, ya todo lo que hemos avanzado, todo lo que ya ha terminado, y ya, el camino ya es menos, compa. Ya quedan, en la copa nos quedan dos juegos para ser campeón, y en la liga, eh, en la, bueno, la liguilla van a ser seis juegos. O sea, que ya falta menos, compa, desde que te dije que Montarillo es el campeón. Eran diecisiete juegos, y ya se van a terminar. O sea, ya falta menos, compa. Ni seguro, güey, ni tan seguros. Estando el equipo completo, güey, tampoco tan seguros. Ahora imagínate con lesionados, y mochos, y cansados. Más grueso el asunto, le borrosas, que la vas a... A la liguilla vamos a estar completos, compa, yo, yo cuando dije que Montarillo iba a levantar la copa, la una y la dos, era porque el cuadro completo, compa. Ahorita estamos dando la chance a la América, pero aún así me arriesgo, compa. Vamos por el campeón. Vamos a ver si hay llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Bájale a su radio, que todo gusto nos invitamos. Buenas tardes. Ya llegó mi pan pasada, a este acuerdo. Buenas tardes. Le dije el comentario de que me fue cuando el pedido regaló con Pumas. ¿Quién habla? Amelia Noemí. ¿Cómo le baja? A sus órdenes. Le dije otro comentario. Este vino no se me tanto, porque Rayado nomás llega a la cima, pero después se cae. El edificio, de que quiere que llegue en el primer lugar, si ustedes no ganan para nada. Los tigres tienen un campeonato de cinco estrellas, es mucho mejor. Gracias. Es cierto. La señora que acaba de cortar dice que no sueñas de... Que ya de veras... Pero es cierto, a veces llega arriba, arriba, pero reata. Y da el costoso cuando menos debe. Yo creo que... ¿Cómo se llama la señora Amelia? No, pero Amelia, este diciembre es diferente. Acuérdense que no todos los tiempos son iguales. Siempre cambia. Este año es diferente. Este cierre de año va a ser diferente. Porque este diciembre se va a pintar de azul y blanco. Lo dije desde la jornada uno. Y ahí va. Poco a poco, aguántese, ni modo. Nosotros pudimos aguantar a los tigres cuando quedaron campeones. Ahora les cuento a ustedes. O sea, es que tranquilos y levantamos la copa. Una y amarita más, a ustedes de la pausa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿A sus órdenes? No, pero no le comentaron. En el grupo que comentó que ya me quedaron en la revista de 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 la revista. Bueno, yo creo que mañana, digo, más bien el sábado en el clásico, si entran tigres, más están regados en todo el estadio. No creo que entre un representativo animador o porra, libres y locos. No creo. No hay zona o lugar para esas porras visitantes. Porque yo me tuve una opción de que las fueran bien. Yo me tuve una opción de que las fueran bien. Yo me tuve una opción de que las fueran bien. Yo me tuve una opción de que las fueran bien, pero una vez en la correa también la vez pasada, pero... O sea, está tarde de ser, juntar las dos oficinas en una zona avenida para que vean y que ellos mismos se le permitan la avenida, ¿no? Sí, señor. A lo mejor se le puede presentar luego. Y eso es saludarlo. Vamos a ir a la pausa. Ya estamos en la... Buenas tardes. Apece que la llamada. Vamos a la pausa, señor Guerrero Luna. ¿O le falta? En la escalera. En la escalera. ¿Eh? Pausa. ¡Pausa! Por otra por comprar. Por otra calidad. La calidad, la experiencia y la experiencia y calidad. Soporte Rodríguez, el rey de los soportes para pantallas plasma, televisiones, LED y LCD. Así es que llame a Soporte Rodríguez, el rey de los soportes 18-15-11-71. 18-15-11-71. La parte de balonazos. Marque. En estos momentos. Pausa. Aquí estamos, Enrique Lurga. Claro que sí, aquí estamos. Continuamos a ver si hay mensajes, compadre, que se los puede leer. Toda la raza que nos está sintonizando. Quiere mandar su mensaje. Aquí lo va a leer el ingeniero. En turno. Ahí va. No, yo no veo, compadre. Con las lentes oscuras no veo y mis ojos verdes, no quiero que nadie lo vea. ¿Mis ojos qué? Verdes. Ah, loco. Ahí va, venga. Ahí está el micrófono. Échale. Ah, ¿qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? Es oscuro. Ahí todavía no es oscuro. Tranquilo. Mensajes. Ahí está. Échale, échale. Ahí va, ahí va. ¡Polos Vilauri! Ahí está, de pollo. Ruiz Cortina 620 con consejo de comprar este viernes, sábado y domingo. Vete, vete. Tenemos buen fin para toda la raza que nos visite este viernes, sábado y domingo en Pollo Vilauri. Dice el Daniel Delegado, atáscate limón, porque estabas ahorita entrando el libro a la comida. Daniel Delegado dice que te atascaras. Estabas comi, comi, como no pudiste. No puedo, puedo, pero ahorita, porque estoy transmitiendo video celular. Arturo Samoncep, dice limón, está moviendo mandíbula. Estaban criticando porque estabas comi, comi. Arturo Garrientos dice saludos al limoncito desde la Indepa, Colombia. Roberto Galdés dice que el limón es cabeza de marrano. Que tienes cabeza de marrano. Y Felipe Rivera Torres, saludos a Arturo Tiburón del Príncipe Dorro. Te mandan saludos al Príncipe Dorro. Saludos, Príncipe. Campora Cerda, Monterrey no se vio, dice que lo obligaron. Ah, no, 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 está bien como quieran. Mi compañero José Luis Velázquez, le mandan saludos a todos. Feliz Velázquez, saludos, ¿cómo es? Arturo Evangel. Saludos. Arturo Evangel dice que ese de Amelky se durmió del lado con el sombrero puesto porque está todo chuaque. Y... Este es tu hermano. Ay, ay, ay... Stephen Milton dice que si no tendrá un sombrero mal hecho que ese que trae. Que son todos los saludos que tendremos hasta ahorita. Ya está. Síganle raza. Saludos. Saludos. Échale el Pollo Subidágue. Pollo Subidágue. Oye, llegaron los pavos. Llegaron los pavos. Garandes. Frescos, nutritivos. Ya están en Pollo Subidágue. Así es, llegaron los palos, compadre, el natural, el ahumado, compadre, visítenos, Luis Cortino 620 Cruz con Conchello, déjese palo a tu palo, compadre, todas las razas que son de mero, mero de las empresas, vayan y cómprenle un palo para sus empleados, carnal, no sean piedras, vayan y regálenle un palo de palos, mi nombre, esta maldad, jajajajaja, Santo Grosso estará feliz. Muchas gracias, y mañana va a estar en cabina, transmitiendo balonazos a través de 900, y ahí es, también en cabina, revelando apoyos de Peello Suigari, el interventor reaparece, viernes, en la playa de balonazos, Dalmas House, Las Pentes, y el sábado, el premio, con la barra rayadeta. Muchas gracias. 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 ¿Quién habla? ¿Quién habla? Y habla Mario, acá está Nico. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Gracias. Ese... pero no hagamosle caso porque ellos para que se demuestre en el país que ellos son los problemáticos. ¿Verdad? Ese... los que enfrentaron a un diablito con un intento de asesinato en su estadio. A mí me gustaría que te cayan un diablito desde arriba. ¿Qué te parecerías? ¿Qué pensarías tú? No estuviera yo aquí nadando, comentando nada. ¿Cómo? Pues no sé que ya estuviera bajo tierra. Sí, ese es un intento de asesinato, pero vamos a mostrarnos tu cultura. Yo creo que ustedes sean una actación pionera en promover la no violencia. Que tú ya sabes, y déjame hablar, que tú ya sabes que otra persona fue la que promovió el odio entre las tradiciones. ¿Verdad? Y ahora ya nos anda. Porque tú sabes que tú eres pionera de ser la no violencia, porque el otro señor que ya murió fue el que promovió la violencia. ¿Verdad? Y eso es un saludo. Entonces, y... ¿Cómo es que tú sabes que tú le puedes ver que las autoridades estén involucradas? Yo me gustaría que la Profeco, la aligrara a todas las personas de una coluna que ha descubierto que las casas están cuarteadas y que tuvieron que salirse por orden del proceso civil. Y ahora ya nos vamos a ver de nuevo porque se acaba el tiempo. Gracias a Rick Custer. Avenida Lutonista con Miguel Alomar. Allá nos preparamos para hablar de Guantarraña, América. Muchas gracias.